Para empezar, ¿cuáles son las comunidades que más han tardado en pagar? ¿Cuáles son las que menos? Bueno, pues en estos momentos, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y Murcia son las comunidades que tardan más en pagar a los autónomos proveedores, no solamente como comunidades, sino también en general como administraciones públicas, que incluye ayuntamientos, diputaciones, corporaciones locales y empresas públicas. Son cinco meses lo que tardan de media en pagar, mientras que la ley de morosidad establece el pago en 30 días. En cambio, pues hay que decirlo, ¿no? Hay comunidades autónomas, como es el caso de País Vasco, Navarra, Galicia, La Rioja, que están tardando de media en pagar entre 40 o 30 días, que es lo que establece la ley de morosidad. ¿Y al gobierno qué le piden en relación a esto? ¿Cuál sería su ideal? En fin, un poco me cuente. Pues en primer lugar que se establezca un régimen sancionador en la ley de morosidad. Un autónomo cuando no paga, pues tiene una sanción. Incluso se le puede embargar, sin embargo aquí hay administraciones que no pagan y no pasa nada. Por otro lado, lo coherente sería que en estos momentos todos aquellos autónomos que le debe una administración pública no tuvieran que pagar la fienda de seguridad social, sino que pudieran compensar la deuda de la propia administración con lo que tiene que pagar el autónomo a la administración. Y luego, bueno, pues que no tengamos que pagar el IVA de aquellas facturas que son de la propia administración y que nosotros, pues no hemos cobrado. Y que lo mismo que a una empresa se le obliga a estar corriente de pago en la hacienda y en la seguridad social para acceder a un pago de la administración, pues también que se le obliga a ese tipo de empresa a que esté al corriente de pago con la cadena de subcontratación. También ha salido hace poco, bueno, dice en prensa que hablaba que el 80% de los autónomos que han perdido su empleo pues que no han podido cobrar el paro, no sé si está mal corriente, no sé. Bueno, se refiere a la prestación de cese de actividad. Se refiere a la prestación por cese de actividad. El 80% de los autónomos que han solicitado la prestación de paro y que cotizan por ella, pues se le ha sido denegada. Apenas un 18% ha podido cobrarla. Y esto es principalmente porque a los autónomos para cobrar el paro se les exige tener pérdida y gran número de los autónomos tributan en el sistema de módulos y en el sistema de módulos es muy difícil poder demostrar pérdida. Por eso estamos trabajando con la Secretaría de Estado de Seguridad Social para flexibilizar las condiciones para ceder a la prestación de paro de los autónomos.